Pasaron ya seis días de la desaparición del avión Malasio y todavía no hay rastros y tampoco novedades en esta investigación que se está dando, por supuesto, allí cerca del Golfo de Tailandia, donde desapareció luego de que se incrementara la zona de la búsqueda. Allí estamos viendo el trayecto que este avión tenía que hacer y lo que logró hacer que fue apenas salir de Kuala Lumpur. Mientras se tejen hipótesis que van desde el posible atentado o secuestro por parte de un pasajero hasta un sabotaje de la tripulación, pasando por una eventual falla técnica, los investigadores ordenaron ampliar el rastrillaje del avión en aguas abiertas. Actualmente son unos 40 barcos y 24 aviones de distintos países los que buscan a esta aeronave en la gigantesca superficie que va desde el Golfo de Tailandia hasta Hong Kong en el noreste y en el mar de Andaman, en el oeste del Océano Índico. El rastrillaje también continúa en tierra firme sobre la península de Malasia. Lo cierto es que a medida que pasan las horas, la investigación se centra cada vez más en el trayecto que tomó el avión una vez que desapareció de los radares 49 minutos después de partir de Kuala Lumpur. Sin embargo, casi 12.000 metros de altura sobre el Golfo Tailandés, las pantallas dejaron de capturar a este avión y recién se detectó la señal de un objeto no identificado 45 minutos más tarde. Ampliaron la zona de búsqueda pero todavía no hay novedades.